La manzanilla es una de las hierbas más conocidas y usadas por su cantidad de propiedades curativas y también estéticas. Se la ingiere mayormente como té pero también se puede utilizar en cremas o en forma de lociones. Las principales propiedades de esta hierba son antiinflamatorias, antialérgicas, antibacterianas y sedantes. Además posee súper buenas ventajas digestivas por lo que se recomienda beber una taza de té de manzanilla después de comer para aliviar la pesadez o cuando hay malestar estomacal. Calmar la pesadez es muy importante sobre todo para evitar situaciones de reflujo o acidez. También la manzanilla se utiliza en caso de úlcera o gastritis. Es muy buena para tratar afecciones respiratorias como el asma, el resfrío, la fiebre alta y la bronquitis. Por su parte a aquellas personas que no pueden dormir se les aconseja que beban una infusión de manzanilla para conseguir sueños más profundos. También es ideal para las mujeres que sufren de dolores a nivel de su periodo menstrual. La manzanilla es una planta muy benéfica que además limpia el campo áurico a través de baños. Entonces puede hervirse una pequeña cantidad de manzanilla, de flor de manzanilla, colar y aplicarse de la cabeza a los pies. Eso genera un estado calmante, limpiador del campo áurico y libera larvas energéticas.